En Caja celebramos 38 años de empujar el coche de nuestros clientes, en un camino que ha sido difícil, por decirlo de alguna manera, pero queremos que se nos perciba como una entidad que empuja a nuestros clientes y que lo va retanqueando, que los va llenando de energía, de optimismo para que continúen luchando por un futuro mejor. Nosotros estamos en el negocio de transformar vidas. ¿A través de qué? De la inclusión financiera. Inclusión financiera es entender la necesidad de un cliente específico y tratar de resolver su necesidad para impactar positivamente en su bienestar. Quiero felicitar a todos los colaboradores de Caja de Equipa que realmente se han sacado el ancho para que esto suceda. Porque al final muchos de ustedes, si no todos, se la juegan de alguna manera por este país. Y ojalá que podamos repetir esas cifras de crecer 4, 5, 6% durante 20 años porque al final con la resiliencia que tienen ustedes, que tienen los peruanos, el amor que se siente que tenemos por el país, tiene que ser de alguna manera recompensado. Y esta noche empezamos a poner esa voz que les ofrecí al comienzo, la voz del cliente. Hecho en Perú es un libro que se ha hecho por y para los clientes. Nos ayuda mucho a llevar nuestra voz, a hablar de microfinanzas, a explicar microfinanzas. Nada mejor para explicar que contar una historia. Es una lectura fácil, una lectura apasionante de historias de sabiduría. Porque el Perú está lleno de gente sabia. En un país donde la palabra confianza casi ya no la usamos, encontramos que aquí sí se utilizaba y era la palabra del día a día. Confianza de Caja Arequipa con sus clientes y a la vez clientes que confiaban en Caja Arequipa. Y además nos enseñan que estas solo son primeras etapas, porque de la mano de Caja Arequipa ninguno de ellos va a dejar de soñar. Agradezco a cada uno de ustedes por esa confianza. Y esto hace de que dupliquemos esfuerzos desde la Junta de Accionistas. Agradezco a cada uno de ustedes por esa confianza.